Nosotros somos Lisa Alfondo y esta canción se llama Dale Tranquilos ya van a llegar y no la pueden pilotear No saben dónde va a estar, qué está pasando por acá Tranquilos ya van a llegar y no la pueden caretear Las luces te van a hablar, no sé qué vas a interpretar Vos eso estás de más, acá ya no queda más lugar Quietos tranquilos no se van, que a nadie van a molestar Ninguno sale a pelear, a ellos mejor ignorar Los playes te van a hablar, no sé qué vas a interpretar Vos seguís vueltas de más, acá ya no queda más lugar Dale, dale, vos seguís 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 Dale, dale Dale, vos seguís Dale, vos seguís Dale, vos seguís Ah, 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 ah Gracias.